La ineficiencia de la empresa promotora ambiental de La Laguna y la falta de un plan estratégico por parte de la comuna de Carmen dejan en evidencia el carente servicio de recolección de basura en colonias más vulnerables de la ciudad, claro ejemplo el incremento de basureros clandestinos en las colonias como Vivalvo, Tierra y Libertad y El Potrero. La gente le han dicho que no tienen basura aquí en la calle porque se ve mal, se ve mal porque hay una avenida, pasa mucha gente, luego los turistas a veces pasan aquí, ¿cómo la va a ver aquí en la calle sucio? La avenida del mar, uno de los principales accesos en la colonia Vivalvo, cerca de 100 metros se ha convertido en un tiradero clandestino de desechos al aire libre, ofreciendo una mala imagen ante la complacencia de las autoridades municipales. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.